hola hola mis corazones bellos bienvenidos a su canal componiendo con mayra texas ya estamos en la tienda de walmart realmente iba por unas ofertitas pero créanme que parece que esta tienda no tiene de estos productos así que esto de aquí es lo que me pude traer y bueno les traigo novedad también porque tenemos un glitch aquí entonces este arrancamos ok espero que se encuentren bien el día tarde noche de hoy cuando vean el videito y bueno si de su agrado pues no se olviden sus manitas arriba tenemos por aquí lo que es este producto de herberg en lo que es yogur en la tienda está por un dólar con 98 pero la aplicación y bota tiene rebatito de 75 centavos aquí estamos trabajando lo que es y bota tenía un bono el weekend bonus era 10 ofertas y me iban a dar 5 dólares yo dije por qué no si en la anterior me habían dado este por cinco ofertas un dolarito así que dije hay que hacerlo hay que hacerlo pero bueno este tenemos ya herberg por aquí 75 centavos de rebate también tenemos estos productos de b y que es la easy rings este está en la tienda por 6 47 y hay un buenísimo rebate de 5 dólares para este producto es límite de 1 y este nos está quedando por un dólar con 47 después de rebate también tengo por aquí lo que es este producto de clay esto es lo que el plugin que le llaman está un dólar con 78 y lo que es y bota nos está regresando un dólarito dejando los 78 centavos para este de acá que ya es el plugin de airweek está por 3 con 98 y la aplicación de bota nos está regresando 4 dólares ya no nos deja gratis con dos centavitos de ganancia también encontré estos productos que son para el guau guau están en promoción a un dólar con 6 y este lo que es y bota regresa 50 centavos y lo que es la aplicación de chop kick también tiene rebatito el límite de 1 nos está regresando 100 kicks que equivale pues a 40 centavitos dejándolo por tan solo 16 centavos así que está buenísimo para ponerlo como este feeling iron que le llaman para nuestros rebates ya que tenemos ahí dos reembolsos de ahí lo que sigue es nuestro glitch que es en easy apps estos pampers easy apps no les sé decir si está haciendo glitch con lo de niños este es el de little pony para niña no les sé decir si para el niño que es con el blue y hace glitch porque no había productos de esos en mi tienda ok pero en este está dando doble reembolso de dos dólares cada uno así que es un glitch está regresando cuatro dólares en este paquetito que está por 9 con 97 mi rebate en la aplicación de fetch es de cuatro dólares así que ya por ahí son ocho dólares en reembolsos dejando el paquetito de 22 unidades por un dólar con 97 que no se hace nada mal aquí está mi recibo eso es todo lo que me estuve trayendo siete productos si ven por aquí a seis productos perdón son siete rebates porque hay el glitch pero así ven por aquí está una ensalada de mac and cheese eso ya lo quité así que mi nuevo valor es de 25 con 24 que me estuvo regresando y vota por estos productos me regresó la cantidad de 15 dólares con 25 centavos en la aplicación de chocis 40 centavitos la aplicación de fecha 4 dólares dejándome este recibo por 5 dólares con 59 ok 5 con 59 por estos productitos pero en la tardecita de ayer estuvimos pasándonos a kroger ya que vimos que hay a buenísimos especiales nuevamente en lo que es en las frutas en la papa este en los huevos etcétera etcétera y como les digo yo ni corta ni perezosa yo veo recibos así todos medios raros mal parqueados esto estaba pues por la entrada de la tienda y pues yo ni corta ni perezosa que los abro porque digo pues puede que haya algo interesante no entonces este bueno de por sí tenía una catalina de 2 dólares a para lo que es producto de helado de los drone stick en la compra de 2 si están en promoción están a 6 con 99 los conitos a pesar me hizo todavía muy caro y tenía que estar llevando 2 dólares a perdón 2 productos para que me descuente 2 así que pase me traje otro tipo de heladitos que también están en promoción pero bueno tenía catalina y subí el recibo a fech y pues no más me dio 25 kits pero dije vamos a ver en ibota porque estuve viendo que habían llevado a un té y este también estuve viendo por aquí estos trolley estos caramelos de trolley y éste me dieron también que más me llamó la atención que dije por qué no vamos a ver bueno ya les pongo por aquí yo no entiendo mucho esto pero cuando subí mi recibo y bota tanto tanto me regresaron 2 dólares con 60 centavos ok 2 con 60 imagínense este recibito que estaba mal parqueado a la entrada de la tienda todo así pero bueno este y bota me regreso 2 con 60 me faltaban 3 rebates para lo que es completar mi bono ya que aquí habíamos hecho 7 en walmart completé mi bono con ese kroger me regresaron mis 5 dólares en bono dejándome pues mi compra de este día verdad completamente gratis con 2 dólares y un centavo de ganancia así que bueno sigue súper contenta y pues bueno este cualquier comentario los leo pues aquí abajo verdad y cualquier pregunta también estamos a las órdenes espero que les haya ayudado en algo pues estas ofertitas para sus bonos recuerden que este bono grande si ustedes escogieron verdad el mío era de 25 dólares por 55 ofertas eso es de cuántas veces ustedes agarraran productos eso les iba a contar así que este ya con esto de aquí y con otra comprita que ya les voy a traer también aquí a la mesa de kroger que estuvimos aprovechando ya este ahora sí de nuestra parte nos queda buenísimo 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 este bono así que bueno tendremos videito nuevo nos vemos pronto cuídense mucho bye bye